Pues ahí tienen al protagonista de este reto, Sergio Puente, que yo no sé si todavía tiene ganas de correr. Sergio, muy buenas tardes. Después de ese reto que hiciste este fin de semana, ahí es nada, es subir el desnivel de Berés, 8.848 metros, aquí en un monte de tu localidad de Sabeñánigo, el monte de San Pedro. Sí, así es. Bueno, la verdad, pues que fue una iniciativa que me salió a la raíz de la cuarentena. Pues como no había carreras de montaña este año, pues me gustaría, bueno, me hubiera gustado hacer una cosa al principio personal, solamente pues para ver cómo yo me sentía, a ver cuánta distancia podía hacer y a ver si llegaba al desnivel del Everest. Y luego, hablándolo con varios amigos, pues pensamos en hacerlo benéfico, porque total, hacerlo, se iba a hacer igual, pues si podía aportar mi granito de arena, pues la verdad que mucho mejor. Vamos a ver imágenes precisamente de ese reto que comenzaba el pasado viernes a las 9 de la noche. Empleaste 23 horas en movimiento, aunque en total fueron 27, y terminaste alrededor de la 1 de la mañana del domingo. Sí, así es. En principio, pues creíamos que íbamos a acabar un poco antes, pero al final, pues un cúmulo de cosas, la falta de sueño, las piernas, que al final, pues, quizás que no, eran muchos kilómetros, y las piernas se desgastaban, y a base de masajes y de trabajarlas bien, pues al final, pues nos retrasamos bastante. Pero bueno, acabamos que era lo importante. Empleó, pues, ese tiempo, y fueron unas 26 subidas al Monte San Pedro. Dos momentos críticos, a las 12 del mediodía, el primero, y el segundo, que fue quizá el peor, ¿no?, por la noche, al día siguiente, que me decías, incluso veías alucinaciones. Sí, bueno, pues la verdad, a ver, el primero, pues era un poco ya, ya empezaba la monotonía, porque al final, al cabo, quieras que no, subir 26 veces por el mismo sitio, pues, al final, la cabeza va trabajando, y al final es que ya te estás encontrando los mismos paisajes, las mismas cosas, las mismas piedras, entonces, entonces la cabeza ya empieza a cansarte. Y luego ya la de por la noche ya fue, ya fue dura, porque ya llevaba muchísimas horas sin dormir, y veía lo que decías, veía alucinaciones, veía, pues eso, perros que se me cruzaban, veía cabezas, pero bueno, es la cabeza la que hace esas cosas. Al final, como tenía tanta gente detrás, le dije a un amigo que se pusiera delante, y así yo solamente veía el camino, y así ya no vi más esas alucinaciones. Mucha gente estuvo aquí en Sabiñánigo apoyándoles, y cómo no, gente de la Asociación Contra el Cáncer de Sabiñánigo, Marcelino Elizalde es su presidente. Qué orgullo, ¿eh?, tener un vecino que haga este reto y que recaude fondos para investigar el cáncer infantil. Pues la verdad que sí, que es un orgullo grandísimo tener en Sabiñánigo gente como Sergio. Cuando nos propuso que el reto, como él ha comentado, lo pensaba hacer de todas maneras, nos puso en contacto con nosotros para hacerlo a favor de la resolución española contra el cáncer. Nosotros encantadísimos, llevamos ya cerca de 4.000 euros recaudados. El reto va a seguir abierto un par de días más, por si alguien está a tiempo, que aún tiene tiempo de donar en el reto. Y la verdad es que es una pasada lo que ha hecho este joven de Sabi, que nos hemos quedado todos, todo el pueblo, alucinados de la hazaña que ha hecho, porque son 81 kilómetros y es una barbaridad. Solo de nombrarlo ya nos cansamos ya, nosotros que somos un poco mayores ya. Pues con ese dato nos quedamos con esos cerca de 4.000 euros recaudados por este joven Sergio Puente de Sabiñánigo. Gracias a su reto. Y enhorabuena por ese aguante y ese reto solidario.